¿Qué es el proceso electoral en el estado de Anzuategui? Las autoridades están detrás de esto, unas personas que llegaron en moto en un número superior al de los efectivos que teníamos allí, pues sometieron a los efectivos y les sustrajeron los fusibles. Ya se tomaron las acciones que debíamos tomar, insisto, se ordenó la apertura de la averiguación sumaria y esperamos que pronto podamos resolver esta situación. Sin embargo, el proceso electoral en ese centro de votación debemos informar responsablemente que no se paralizó. Ocurrió lo que ocurrió y el proceso de votación siguió en marcha, los votantes que le correspondía a ese espacio, pues, tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto como lo pauta la ley. En el estado de Bolívar tuvimos unas informaciones al final de la tarde, hubo algunos enfrentamientos, algunos no, hubo un enfrentamiento entre un grupo de personas pertenecientes a una tendencia política, hubo un grupo que se les enfrentó, hubo una persona herida por arma blanca en un brazo, fue llevada al hospital, intervinieron las autoridades, se puso orden en la situación y la persona herida fue llevada al hospital y fue atendida. Fue solventada la situación y el proceso continuó ahí sin ningún, sin mayor problema. Debo hacer referencia responsable a unas informaciones que he visto en la prensa en los últimos minutos, donde se procura o se pretende involucrar a la Fuerza Armada Nacional en la tarea que no le compete. Y lo hemos dicho reiteradamente en las intervenciones que hemos tenido en los medios de comunicación a lo largo de estas últimas semanas, a lo largo de estos dos últimos meses. El CNE tiene una tarea específicamente definida por ley. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana igual tiene una tarea específicamente definida por ley. ¿Cuáles son? El CNE maneja la parte procedimental de esta tarea que nos compromete el día de hoy y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana maneja la parte de seguridad. En ningún espacio geográfico del país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está facultada para abrir o cerrar centros de votación. En absoluto, quienes toman esta decisión son los representantes del Consejo Nacional Electoral, desde acá, desde el gobierno, desde la sede central, o sus representantes en cada una de las jurisdicciones, sea de carácter regional o sea de carácter municipal. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana hace cumplir las decisiones del CNE cuando un presidente de mesa o cuando varios presidentes de mesa deciden que se cierra un centro de votación porque no hay más votantes que atender allí, pues se cierra el centro de votación. No es, insisto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la autoridad facultada para tomar esta decisión. De modo que descartamos desde ya cualquier señalamiento que se pretenda hacer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este sentido. Vamos a permanecer, desde luego, en los centros de votación hasta tanto los demandas y el compromiso que tenemos allí. Sí, habrán centros de votación que ya han cerrado, están ellos, están en su tarea propia de que compete al CNE, que es la tarea de escrutinio, imagino, la transmisión de datos, en algunos sitios se estará haciendo la auditoría. Va avanzando, digamos, el proceso. Pero en todo caso, la Fuerza Armada Nacional solo, insisto, asiste al CNE en esta tarea. Bien, además, más allá de esto, reitero mi satisfacción, mis felicitaciones al pueblo venezolano por la demostración que están dando y que sigan, les reitero, el compromiso de la Fuerza Armada Venezolana. Sigan todos los venezolanos confiando plenamente en su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No ha habido un solo proceso electoral en este país donde se puede haber hecho señalamientos respecto a nuestra actuación, respecto a nuestra actitud responsable y seria, apegada a la Constitución y a la ley. Ahora, General, yo tengo una. Fíjese que tiene razón en algo, y es que muchos han coincidido en el trato amable de los efectivos de seguridad, del trato con la prensa, eso no está en cuestionamiento ahora. Pero la denuncia específica que ha hecho la oposición ante el Consejo Nacional Electoral, de hecho nosotros hemos sido testigos de algo parecido, de algo de lo que ellos han hecho público. Usted ha detenido a alguien, le ha llamado la atención a algún funcionario militar por intentar sobrepasar sus atribuciones en este proceso electoral, porque nosotros vimos aquí cerca en el valle un centro de votación, el Pedro Emilio Col, permanecía abierto aún no teniendo votantes, estaban los efectivos militares conversando con motorizados, con Franela Roja, motorizados que están además haciendo un recorrido por todo el valle, y uno de nuestros asistentes entró camuflado y le preguntó a ese efectivo militar por qué permanecía abierto, y él decía que tenía orden de permanecer abierto ese centro de votación hasta las 10 de la noche, aún no existiendo allí electores en la cola. Hay otras denuncias que han hecho estos efectivos, estos militantes de oposición, dicen que en Petare, en José Félix Rivas hay conatos de violencia, en Napoleón Baute, proselitismo político, en Petare hemos visto cómo se reparten volantes, miembros militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, ante los ojos de los efectivos militares. Entonces quiero que usted nos explique, esto no es una denuncia que pretende hacer un invento contra la Fuerza Armada Nacional. ¿Ustedes tienen casos específicos en los que la Fuerza Armada Nacional haya violado la norma electoral y han tomado medidas al respecto? Todas las informaciones que nos han llegado en esta dirección, que han apuntado a esto, a una actuación indebida de cualquier miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha sido procesada de inmediato. La he recibido yo, a través de las llamadas específicas de las personas, a través del número 0800-CEOPAP-1 que tenemos activado, hemos recibido a través de personas, individuos. No ha habido organización política que haga contacto con nosotros, a pesar de que tiene unos números. Sin embargo, si lo hubiesen hecho, hubiésemos actuado de la misma manera. Inmediatamente hemos llamado al comandante de guarnición de la jurisdicción, donde nos han señalado que han ocurrido algunos eventos, algunas actuaciones indebidas de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos estamos sujetos a la ley, absolutamente todos. Alguien preguntaba esta mañana, en general, si es que algún miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que le toca ejercer el derecho al voto, rompe el ticket, ¿qué hacemos con él? Yo, sin pensarlo, debe ser reponido inmediato. Bueno, debe ser detenido, porque está poniéndose al margen de la ley. Y esa ha sido nuestra actitud, y va a ser nuestra actitud permanente. Insisto, señorita, las denuncias que hemos tenido, las denuncias que hemos recibido, han sido atendidas debidamente. ¿Pero quiénes han sancionado por esas irregularidades? Porque hay imágenes, Globovisión tiene imágenes de esas irregularidades. ¿A quiénes han sancionado concretamente? Bueno, háganoslas saber. Si nos las hace llegar, se los agradeceríamos muchísimo. Yo no he visto Globovisión, pero si ese es el caso, puede usted tener la absoluta seguridad de que el comando de coalición, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, va a tomar las medidas que sean pertinentes del caso. General, precisamente hace pocos minutos, por el canal de noticias Globovisión, uno de los dirigentes estudiantiles, John Goy Cochea, hizo un llamado a la población estudiantil para que se mantuviese en pie de lucha, para combatir por su derecho al voto, para movilizarse por su derecho al voto. Seguidamente, un dirigente, Enrique Márquez, de un nuevo tiempo, el partido de Manuel Rosales, dijo que los militares estaban utilizando la violencia y las armas contra los miembros de mesa y que estaban apoyando a grupos armados, que apoyaban al gobierno. Bueno, también en el canal de noticias Globovisión salió otra declaración del partido Primero de Justicia en esta misma línea, y sin duda alguna es algo llamativo porque el proceso electoral ya lleva casi 10 horas y justo cuando ya se está llegando el proceso de cierre, que la gente está terminando de votar, comienzan a surgir esta cantidad de denuncias, muchas de ellas muy graves, muy temerarias, que están generando mucho zozobra en la población. ¿Tienen ustedes algún tipo de actitud, van a tomar algún tipo de prevención para evitar que esta, si se quiere, esta actitud temeraria de algunos dirigentes opositores pueda traducirse en hechos de violencia que empañen lo que hasta el momento ha sido un proceso electoral transparente? Sin duda que sí. Hemos tomado varias vías, ¿no? La primera ha sido un contacto muy cercano con la representante o la presidenta del CNE. Toda vez que hemos tenido señalamientos de este tipo, pues hemos recurrido de inmediato a la presidenta del CNE para que convoque a estas personas y las llame a la reflexión. Que hacen de verdad afirmaciones temerarias, muy poco serias. Ese caballero que llama usted, que invita a los estudiantes, a no sé qué, bueno, está mostrando una actitud bien poco seria y bien alejada de la ley, de la norma y del orden. Está bien alejada de la conducta de todos los venezolanos. Yo estoy seguro que se ponga, apenas grito donde sea que se ponga, son bien pocos los que lo van a atender. Porque los venezolanos estamos todos bien madurados en las responsabilidades que tenemos, en el compromiso que tenemos de actuar apegados a la norma y a la constitución. El señor Márquez que usted nombraba, yo sí lo escuché diciendo algunas cosas allí, bien ligera sus expresiones, bien falta de respeto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque insisto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta este momento no ha dado una sola muestra que puedan tomarse como evidencia para atacarlo, para señalarlo ni en este proceso ni en los procesos precedentes. Voto 2008, el pueblo decide.